Esto en realidad nace en un té, allá por febrero, donde estamos de vacaciones, pero a su vez siempre surge el tema de cooperadora y qué beneficios podemos hacer y demás. Y bueno, surgió lo de la Maratón Solidaria, que ya se había hecho a beneficio del Hogar de Niños Santa María, el anteaño pasado, y bueno, y allá fuimos a proponérselo, en este caso, al director de deporte, Jorge Diz, y a Guillermo Ibarra, que habían sido los dos promotores en su momento. En primera instancia, bueno, me pidieron tiempo como para poder charlarlo entre ellos y ver si realmente esto iba a ser posible. Y bueno, al otro día nomás respondieron que sí, el ok. Así que estamos trabajando desde febrero. Claro, ella habla con mucha locuacidad, porque estaba acostumbrada, porque lo manifestó en su familia, tiene personas que están acostumbradas a esta. Pero nosotros, yo me incluyo, no estábamos acostumbrados a una Maratón, cómo hacerla, cómo organizarla, como decimos el otro día, para la cooperadora, era un beneficio, cómo la organizaba otro, como todas las cosas, siempre tenés el que sabe, el que te ayuda, la misma dirección de deporte, la municipalidad que nos apoya. Y bueno, la cuestión es que ya nos quedan dos días para que se realice la famosa Maratón Solidaria, que nos ha movilizado a todas, ¿verdad? Totalmente. ¿A Angélica? Todos. A todos y en distintas cosas que no hacíamos en otras oportunidades. ¿Y vos, Angélica, con tu experiencia, si tenés alguna experiencia? No, experiencia ninguna, pero bueno, estamos ahí, tenemos mucho apoyo, Guillermo nos apoya mucho, Jorge también, entonces como que vamos agarrando ritmo. Estamos de Maratón, nosotros esta semana hemos hecho la Maratón. Una nueva experiencia para ustedes, ¿no? Sí, 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 seguro. Menos correr, menos correr, porque los 10 kilómetros no, por ahí puede ser la vuelta a la plaza. Claro. Algunas. Otras correr, sí. Y bueno, esto era como para mí, a ti era un bocadillo. Exactamente. Y vamos a hacer que nos siga contando, ¿no es cierto? Mónica, ¿cómo va a ser ese día? En realidad, lo que debo decir es que dividimos actividades. La cooperadora tuvo actividades muy específicas, como por ejemplo buscar sponsor para poder costear parte del costo de la organización. El municipio puso también dinero para esponsorearla. Y lo que debemos destacar es el incondicional apoyo de toda la comunidad de Navarra, que siempre está presente. Realmente fue algo que surgió naturalmente y uno se corría a la bolilla, uno, otro, y a mí no, yo no puedo ser sponsor. Así que fue muy, muy natural todo, se fue dando de manera muy fluida y hemos podido costear el total del costo de la organización. Pero, mamá, ¿qué era lo importante? ¿Qué cosas teníamos que costear? Tal cual. Eso. ¿Eh? Tal cual. ¿Qué te van a costear? Bueno, es mucho lo que hay que costear. Desde los baños químicos hasta los premios que son fabulosos. Copas, trofeos, bueno, hay que comprar las remeras. Propaganda. Propaganda, el agua, frutas, las pecheras, los chips, todo el merchandising que implica, digamos, una maratón en sí misma. O sea que, bueno, nos dividimos las actividades con la dirección de deportes y cada uno se abocó a lo suyo. Digamos que lo propio del domingo está a cargo del director de cultura y hizo todo su equipo de trabajo, ¿no es cierto? Exactamente. La previa fue la nuestra y nosotros estábamos encargadas de todo lo que era el esponsoreo y todo lo que es la inscripción. ¿El director de deportes? Sí, sí, a Jorge Diz. Jorge Diz, que es el que lleva adelante todo esto con su equipo de trabajo. En esta ida y vuelta de comunicación con Jorge, ¿le has dicho ya la cantidad aproximada de corredores que va a haber? Bueno, con todas las de la ley, como le digo yo, porque tuvimos que hacer un deslinde de responsabilidades, solicitar certificados médicos, perder datos personales, pusimos como bocas de inscripción el mail de la cooperadora y la dirección de deportes. Bueno, estamos recibiendo inscripciones desde hace rato, pero inscriptos con todas las de la ley, como digo yo, de 185 a hoy. A hoy. La mayoría son competitivos, o sea, 10 kilómetros y 3 kilómetros, eso es lo importante. Y la mayoría son hombres dentro de los inscriptos, así que viene gente de Bragado, de Junín, de Las Heras, de Mercedes, Lobos, vienen de Capital, de Vicente López, tenemos una representación muy importante del team running de Banco Nación, que son alrededor de 40 personas, que vienen de diferentes lugares de Capital. Así que, bueno, estamos realmente muy satisfechos por la convocatoria y siguen llegando inscripciones. Así que hoy, a la mañana, todos los días, a la mañana, a la tarde, estamos respondiendo. Es un ida y vuelta para ver cómo hacen la inscripción, cómo pagan la inscripción, qué documentación deben apuntar y demás. Así que, bueno, esa es la tarea propia de la cooperadora. ¿Hasta cuándo es la inscripción? La inscripción la vamos a hacer oficialmente hasta el 4, porque debemos organizar lo que son pecheras, digamos, con los chips, que son los de alta competición. Pero, de todas maneras, vamos a seguir inscribiendo hasta ese día a la mañana, para poder dar más amplitud y sabemos que hay gente que está esperando a ver con el tiempo, qué pasa. Ojalá Dios nos regale un día como el de hoy, ¿no? Está anunciado muy buen tiempo. Sí, por suerte, tenemos la frutillita de la torta. Bueno, y la frutilla de la torta es la presencia de la señora Elisa Forti, que en realidad se enganchó con esto a través de Paula Crivelli, que la conoció en el Cruce de los Andes. Bueno, y que cuando le propuso venir a Navarro y sabiendo que era para la cooperadora del hospital el beneficio, no lo dudó. Así que, si Dios quiere, vamos a tener la presencia de la maratonista más grande, que tiene 84 años, que para nosotros es un lujo y un placer recibirla. Muy bien. Y aparte, otros bocadillos, por ejemplo, el apoyo que tenemos no solo económico, sino que para ese día tenemos gente de la comunidad que nos va a acompañar, banderilleros, por ejemplo, que van a estar en las esquinas para ir orientando. Como siempre, cuando realizamos un evento de la cooperadora, lo que uno siente es la calidez que viene de todos lados. O sea, solamente no es lo económico, sino que es la compañía, es el trabajo conjunto. Aparte de lo que significa nuestro trabajo, porque todos lo hacemos con entusiasmo, con consentimiento, con las ganas de que todo salga bien para la cooperadora. Porque tenemos el objetivo que nos apunta siempre, que es a bajar para el hospital. Exactamente. Así que en eso nos ayudamos todos. Bien. Chicas, muchísimas gracias por la nota y, bueno, disculpen por haberla sacado apurada de sus hogares. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a todos. Y espero que nos acompañe toda la comunidad porque va a ser una verdadera fiesta para todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.